al pie como el del rey, bueno vamos ¿no? vamos entonces, vamos a ver, no me deja dispararme en el pie los que estamos aquí conmigo, yo voy a estar en el ordenador y tiene que haber otro por si si, y el ordenador quien se encarga, del grupo B yo pensaría que el ordenador, pues lo mismo que siempre hemos hablado con Abison y con todos, yo creo que asignar uno pero igual, el que esté más cercano si, pero como el resto tiene que estar ahí dentro vamos a intentar hacer los cambios rápido Nicromante le voy a dar yo para llevarme ahora el ojo Simerio, le das tú, y estoy de apoyo eso es, Tyshon tú conmigo pues Simerio, cola, cuando tú digas cola, venga, uno, dos, tres vale, esta ha salido esta la primera tú esta la primera pero ya tengo, ya tengo yo los fans dale también al... al francotirador chicos eh, dale al francotirador eh hay un talento, hay un talento, hay un talento soy en ellos, soy en ellos agente ha matido me ha matado el francotirador me ha matado el francotirador espera, 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 espera ahora ahora no no si, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado ha cambiado, ha cambiado ha cambiado, ha cambiado ha cambiado, ha cambiado agente ha matido puedo ver no, para no, banco, he tirado, no hemos caído me viene a mí voy si dos tres que calidad del aire aceptable me mata, me mata hay cuidado de mareo, no es nuestro eh que nos estamos adelantando bien, bien ahí metraller no, yo no estoy, yo estoy aquí atrás tengo el ojo dejado pero ahora tengo el ojo dejado ya morrimos morro, espera, venga voy, morro uno, dos oh calidad del aire aceptable vale chicos, como va esto en mareo voy, me levanto, me levanto oye, dejamos a meter ahí dejamos a meter ahí un ratito dejamos dejamos el nuestro, un ratito dejamos, lo dejamos no le bajamos si, si, si le quitamos el escudo al menos si, dejaré que también si, pero mucho más eh que tenemos que ir a par con el grupo vamos a ir también no os paséis venga, dentro 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 uno vale toxicidad chicos no, pero eso es porque están mareados tienes que cantar tú negro, canta tú uno, dos, tres vamos cuidado cuidado claro chicos, vamos a morir eh ya uuuh que ciego aceptable bien, bien, bien hecho no tengo el ojo eh vamos a darle a mareo vamos, dale, genial ya, 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 le quitamos el escudo ya, le quitamos el escudo vale, ya está no dispareis cambio, cambio ordenadores el B esperamos eh si, 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 no debes esperar a la metralla hay francotirador cabeza uno dos tres bueno francotirador muerto francotirador aquí abajo francotirador muerto a ese lado. Nigro, tiene esto el S. Ya tenéis que bajar. Tenéis que bajar al vuestro. Vale, aquí tenemos. Cuando queráis cambiar. Cambia, cambia ya. Vale, dale, dale. Tienes que darle a Dixi. Quita el Dixi en el escudo. Eh, cola, cola. ¿Ya? Ya está, ya está. A ver. Lo matamos, lo matamos. Venga, vamos a matar. Sí. Espera, bajamos un poquito. No, 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 no. No le matéis, hay que cambiar. Cambia, cambia para que Metra ya tenga daño. Eh, Timerio, cambia tú. Venga, voy. Venga, que está entrando Nigromante y se va a quedar ya. Venga, centro, centro, centro. Centro. Un, dos, tres. Que no hay daño aquí. Ah. Me tiró, me tiró el daño. Calidad del aire aceptable. Vale, intentamos hacerlo ahora. Bien. Ahí ya está, ya podemos. Vamos a arrogarle. Y cuando le damos a otro. Al Metra ya ahí. Vale, ya está. Venga. Venga. Te le damos. Venga. Muerto. Todos para allá. Y ahora para el otro lado. Todos para allá. Los tengo. Ahí, tipo. Dios. 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 Y ahora cubrirse. Porque si no... Ella se cambia solo. Oxidilante. No hay daño, chicos. Buah. Claro, no hay daño ahora. Ahora hay daño. Vamos. Ahora. Franco, Franco. Uy. Hostia. Aaaaah. A ver, me voy a atacar ya. Nigro. El Xavi. ¡Ah! 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 Vamos, vamos. Vamos. Se necesita asistencia médica inmediata. Venga, chicos. Me dejan morir. Háganse un kit. Parad! Toxillas. ¡Niveles críticos! Abahn. voy para allá. Ya me levanto yo eh. Ahora hay daño, 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 daño. Chillo, chico, eso que es un perro? Pero si me acaba de levantar ahi ahora un dispare me ha tirado. Qué cabro. Qué hambre sigue siendo funcionado. Aquí tengo tirado uno en el suelo, no se quién la tirado. Y tú ya tienes tu el ojo al ojo. Tienes tu loco alejo. No funciona, tío. Yo creo que no... Ahí está, tío. Revivir cuando tengamos daño azul es cuando hay que revivir. Cuando esté amarillo hay que entre los que queden vivo, dispararle a... No, no, no disparéis ahora. Que no hace daño. Ahora no hace daño. Ahora levantad. Levantad a lo que podáis. Es que no tenemos kits ya. Sí, kits sí tenemos. Lo tenemos. Yo tengo uno. Alejo, ¿me puedes levantar? Tienes kit. Menos Tyson. Ahora mismo nos hacemos daño, así que dispararle... Y Tyson ha caído. No, me ha tirado. Hacemos daño ahora. Ahora no lo hace ni Dios daño. No, ya está. Ahora somos el equipo escarabajo. No, no, no. No, no, no. Lo ha pasado varias veces. No recojáis el loot, tío. Seguid matando porque hay enemigos y nos pueden matar. Aquí sí te pueden matar. Igual que ha pasado con el boomer. Que cuando lo hemos matado han quedado enemigos. Pues aquí queda. Nos vamos todos a recoger el loot y nos matan por la espalda. Bueno, esta está mejor que la otra. Bien, bien, hemos llegado bien. Pues sí. Así, cambiando los gases rápido. Pero un poquito más rápido porque yo casi caigo en salud y el Tyson también. Hostia, este no es mi lado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, va. Sí, sí, estamos bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos ya? Sí, sí. Eh... Ah, vale. Voy. De todas formas, eso. Los cambios... Los cambios más rápidos, eh. Sí. Me sale un contador de tiempo. No sé si os habéis fijado. Sí, el negromante sí lo habéis hecho yo que ha estado ahí pendiente, tío. El otro equipo es el que ha faltado ahí en los ordenadores. Vaya. No, pero por eso, que uno se quede siempre... Yo el otro día lo hice ahí. Vale. Claro, por eso. ¿Qué medio? ¿Te quedas tú? Y en aquel lado, en aquel lado hay una cajita que se puede guardar. Si tengo el ojo, te vienes tú. Exacto. No, ahora el primero que le dé el ordenador se va a llevar... Venga, pues... Centro... Bueno, no te preocupes. Una... Centro... Dos... Y tres. Vale. Vale. Gastóxico detectado. Sí, ahí hay alguien. ¿Con cuál es que se hace el daño? ¿Con azul o con naranja? Cambia, cambia, cambia. Con el naranja, con el naranja. Venga. Borro. Oh... Intoxicidad, tal vez. No, a mí no lo ha dejado. Ves, pero ya es tarde. Yo me voy a evitar el metro ya, tío. Y nosotros vamos a morir aquí, en salud. Eso ya es tarde. Venga. Pues nosotros vamos a morir. Por... Pero, ¿por qué no va a funcionar Alejandro este de los cojones, tío? Venga. No funciona, tío, no funciona. Hola. Hola. Chicos. Dos... Tres... Tres... Sí, estoy levantando a... Ah... Vale. Yo también estoy arriba. Yo también estoy arriba. Ja, pues ahora ahí daño. Venga, que... Está adelantado. Uff... Vale. Voy yo. Sal de ahí, Cimerio. Si estás... Eh... Culo... Cola. Cola, venga. Uno, dos, tres... Ros, Cimerio, sal, 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 que te tiene a ti. A ver, el sniper me está jodiendo a la vida, ¿eh? No sé qué me está jodiendo. Sí, a matar a Franco. Alejo, a el sniper. Sí, 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 le estoy dando al sniper. Ya, está yo. Vale. Cambio, cambio de líquido. Vale, igual. Constantes críticas. Calidad del aire, atentable. Chicos, disparadme. Centro, a ver quién viene. A ver, centro, chicos. Un momento, un momento. Que me estaba acribillando. Vale. Pues que venga otro. Uno, dos, tres. Calidad del aire, atentable. A Metraller no lo disparáis más. Al Franco, al Franco. El fantocirador está aquí abajo. Cambio, cambio, cambio. Voy. Franco muerto. Cola. Uno, dos, tres. Cuidado, cerca. Los Metraller no tenemos más. Cuidado, chicos. Ahora, 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 ahora. Quítame lo de encima. Nigromante, Nigromante. Quítame lo de encima. Espera, espera. No lo matéis. No lo matéis. Alejo, hay que esperar, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, si, si, no. Tengo el ojo, entonces lo siguen tratando de... Centro, de mantenerlo aquí a la raya. Tengo el ordenador, que estoy caído. Tengo el ordenador, que estoy caído, los compis. Chicos, de medio, Alejo. Voy, 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 voy. Tengo el ordenador. Perdón, ¿eh? Yo sé que grito mucho. Oxididad, no eres que... Vale. Vale, que lo veo. Vale. Venga. Bueno, ya vamos a aprovechar nosotros, ¿eh? Hostia. Hostia, me está jodiendo, ¿eh? Guau, 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 que me tiras, me tiras, me tiras. Vale. Morro. Uno, dos. A ver, pali o alguno... Chicos, disparadme con la pistola. ¿Estás caído, Xavi? Sí. Ya va, ya está, Gini, pero... Vale, vale, vale. Vale, vale. Buena paz. Chicos, disparadme con la pistola, me va a matar. Cargarse ya en metralla lo máximo que pueda, ¿eh? Cambiado. Hola. No puedo, estoy caído. Voy yo, voy yo. Yo sí, cola. No. Dale, dale. Dale. No lo sé. Bueno. Necesito ayuda. Salido, voy. Alcanza. Alcanza. Alcanza el mareo y salir de aquí. ¿Dónde está? Toxicidad a niveles críticos. ¿Qué es? Venga, que vaya, te puedo armar. Daño. Bien, uno muerto. Toma brecha. Vale, chicos. De atrás. Tío, tío, si tenía más el 50% de armadura, ¿cómo me va a matar de un tiro, tío? ¿Cómo me ha podido matar detrás de una cobertura, tío? Bueno, lo vamos a hacer a lo normal aquí, aquí a los perros. No sé dónde están. Sí, sí, sí. Traumatismo grave detectado. Sí, sí, sí. Agente incapacitado. ¿Qué daño? Sí, tío, os tenéis ahí, me voy... Sí, sí, sí. Me voy yo allí, tío, y me encargo con los ordenadores. También es igual. Sí, que se venga para acá, si queréis, yo qué sé, tío, por favor. Seguidme igual, pero os tenéis que... Sí, alguien que esté acostumbrado a hacerla. Sí, aquí hay dos, está el pali y el micromante. No. Agentes, agentes vitales. Sí. Y alejo suelta el gatillo porque no nos debería haber cargado al puesto. Toxicidad a niveles críticos. Que no sale uno, salen varios. Al momento, al momento que se les quita el escudo a los dos primeros, ¿en qué momento toca matarlos? Cuando esté más o menos media vida o un poquito menos. ¿O un tercio de vida? No, un tercio, es un tercio. Un tercio, un tercio de vida. Sí. Exactamente, que el vuestro y el nuestro estén a un tercio. Ya da igual que esté el gaso, que esté el... Por eso, que el contrario es un tercio. Claro. Ahí está. Sí, sí, sí. El contrario es un tercio. Hasta ahí, claro. Y ahí la idea es que matarlos, bueno, prácticamente es matar los dos lo más al tiempo posible para enfocarnos todos en el tercero. Claro, y para evitar enemigos, tío, por medio. Cuando nos... Nosotros, los de A, nos tenemos que ir para donde usted está y a lejos. Vale, ok, ok. Ahí está, cuando es morado hay que cubrirse y curarse y los que estén caídos levantarse. Y solamente eso, cubrirse. Y si le podéis disparar, pues disparáis. Pero vamos, vamos a hacer muy poco daño con el gas morado. Ok. Espera un segundo. Lejos el truco, Leo. Xavi, Alejo, vosotros dos de aquí detrás, lo que miráis, cuando tenga la armadura jodida y esos aún no hayan bajado el suyo, a pistola. Pero tenéis que intentar que el ojo esté con vosotros. Sí, sí, sí. Es que en el momento, los momentos que yo le he estado disparando, él estaba acá. O sea, yo lo disparo y lo que le he visto a todo, le he visto a Fran a muchos, es mantenerlo acá con esta columna para darle vueltas, para que se mantenga enfocado con uno y no se vaya al otro lado. Exacto. Vale. Entonces el disparo se va hacia un lado. Entonces me da la cobertura con la columna, con la viga, me da la cobertura para yo dispararle por el otro costado. Tú y yo aquí, Simerio. Tú aquí y yo en el otro íbamos turnando, ¿vale? Sí. Vale. Vale, cuando digáis. ¿Tú has hecho esta, no, Simerio? Eh, eh... Espera, espera un poco. Me pongo a mi sangre este, a ver si funciona. Venga, pues ustedes tenéis el gol y la posición, ¿cuál es? El franco va muy bien, eh, Alejo. Vale, pues cantadla. Tres, dos, uno. Vale. Gastóxido detectado. Vale, pues ahora me va a tirar mi defecto. Y ahora el franco, el franco que es muy peligroso allí arriba. Ya, ya, muerto el franco. Cambiamos, cambiamos. Sí, vale. Morro, uno, dos, tres. Calidad del aire, aceptable. Aquí me está dando, joder. El drone, yo. Ya, ya, lo tengo yo. Tan como yo. Tan como el turismo. El drone, Xavi, por ahí. Ya no, ya está. Vale, cola. Uno, dos, tres. Calidad del aire, aceptable. Vale. Voy. Vale. Bueno, ya estás. Muy bien, Xavi, muy bien. Cambiar. Cambiar. Voy. Morro. Uno. Calidad del aire, aceptable. Vale. 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 Centro. Cambio. Centro. Centro. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Calidad del aire, aceptable. Calidad del aire, aceptable. Vale. Calidad del aire, aceptable. Vale. Vale. Muy bien, muy bien. Calidad del aire aceptable Muy bien, chicos Morro Uno, dos, tres Bueno, a metralla ya le hemos quitado casi todo el escudo A pistola, a pistola Vale, ¿cola? Cambio, cambio Cola, uno, dos Calidad del aire aceptable Vale, cambio, cambio ya Otra vez cola Uno, dos, tres Nos dejamos a la mitad, eh, lo nuestro, eh Y cambiamos a metralla A metralla nada, chicos No disparéis más a metralla No, 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 no A metralla no le estamos disparando Estamos manteniéndolo Para, para, aquí, para aquí Para, para, para Cambiamos, mira Migros, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, que me está a mí, chicos Y medio Ah, no, güey Ya está Aguantad Vale, cambio, cuando digáis Que dicen cuando haya que matarlo Venga, no esto Vale, vamos Ahora cubrido A limpiar, a limpiar Vamos al otro lado, ¿no? Sí, sí, aquí, ¿dónde estamos? A cubrir ¿A dónde? Cuidado Mejor debajo del techo Que no te... Venga Ahora, daño Me levanto, ¿eh? Me levanto Guau Chicos, hay un franco arriba Alguien que tenga franco Hay un NPC Al lado donde estaba el grupo A Sí, sí, pero es que El problema que tenemos ahora Es el franco de ahí arriba Agente abatido A ver si puedo yo Ahora Si me ríe Reaviven Le doy No, no, no Me van a matar Oh, mierda Oh, qué pena ¿Por qué poquito? Ya no tengo Sobre todo, chicos, el franco A ver si por el otro lado Sí, sí Yo a la que me suba palillo Yo le doy El franco ha bajado Va a venir ese Venga, venga, venga Bien, ahí Daña al... Daña al huevo Bien, buena, buena Está bien Oh, Dios Bien, tirado Ahora, curarse El pali se ha tirado Y el taizo Vamos para allá Tirado Tirado Chicos, que alguien dispare al franco ahí abajo Sí, sí, sí Estoy yo Ahora Ahora Cuidado, que al otro lado nos están dando Hola Cuidado Es una forma de arriesgar y no morir Sí, no se puede arriesgar Al ojo Cuidado, cuidado Un lado Chicos, un franco arriba No creo que si nos matemos dentro del tejado El franco de igual Te da, tío Te da A mí me ha dado ¿Eh? Me acaba de joder, si no Agentes inconstantes vitales No puedo revivir al Xavi, chicos Tendrá que ir otro Yo tengo una vida Si me levantáis Agente, me ha tirado el franco ¿O es hambre? Yo no tengo para revivir a nadie Hostia, hay NPCs ahí, eh Toxicidad a niveles críticos Yo ahora mismo no tengo para revivir Yo sí A ver si llego hasta allá No, pero ahora ya no Ya está Tyson y salí nomás Ah, bueno Nada Nada Ah, tía, curando Es que hemos caído todo curando, tío Sí, hay que levantar Toxicidad a niveles críticos Como tenía el ojo La mitad del rato Nada, Tyson Vamos para abajo ya Voy a hacer sufrir el hijo de puta Una gente necesita ayuda Una pregunta Durante la fase morada ¿Qué podemos hacer? Aquí, curarse Hace daño Pero no hace tanto daño Ahora una tercera parte ¿Y el comadreja se cura? El comadreja no se cura ¿Alguna granada? Aquí no se cura nadie O sea Y el que tenga el ojo con el gas morado Porque le vaya dando puerto por ahí Porque como no deja de tirar Y no será mejor para el otro lado Para donde estamos nosotros En vez de para Vamos a probarlo ahora Sí, para este lado Sí, porque me parece Yo lo he visto Yo creo que el franco El franco es menos dañino, tío Yo he visto que se van al lado contrario Donde sale el comadreja Porque tardan en llegar Caminando Y con los francos le puedes dar A mí, por lo que tengo entendido Sale por el lado del último Que muere Ah, por eso Porque yo lo he visto que Lo he visto que se ponen por aquí Y claro, como tiene que venir desde la otra punta Pues claro, tú puedes dispararle con el franco Vale Sí, creo que sí De todas formas Yo lo he visto pasar en este lado En el nuestro Pues venga Pues nos veremos ahora A usted de la parte del chimera Y o que se Nos tiramos para acá Vamos a probar como dice A la Y aquí debajo Es que yo lo que haría sería Ir al lado contrario De donde sale el comadreja Porque así Tiene que caminar mucho Hasta donde estamos Pues eso Te lo digo porque En el otro Ha tenido que venir Desde el fondo Y yo le podía darle Dos o tres tiros Porque va viniendo Muy poco a poco Claro que si no lo tienes Aquí de frente Vale Vale Al lado contrario ¿Por dónde sale? Al lado contrario A ver qué sale Sí, porque al cine Estamos cubiertos Y le damos con el franco De lejos Pero, pero pisa Si es A o B Y los cambios Muy bien Los cambios Ahora viene muy bien Los cambios Y ahora va a caer Más rápido Venga Pues me voy a los ordenadores Cuando cantéis Ustedes lo tenéis Espera, esperad Que estaba ahí de arriba A lo mío Me quedan un par de intentonas Como mucho Yo hecha Y yo también Un par de intentonas Y poco más Si no Me cortan los huevos Habla Eh, centro 3, 2, 1 Listo Oh, morro Espera No puedo Me tiene en los ojos Chicos Oh, el compañero Chicos Chicos Voy, voy, voy No, ya me ha tirado ¿De dónde? ¿Qué? Morro Oh Está muy bien Calidad del aire Imatentable Vale Me he quedado yo ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es cola Chicos 3, 2 Al revés Pero bien Calidad del aire Imatentable Vale Vale Cola En 3 2 1 Calidad del aire Acceptable Chicos Trenate un metralla Morro 3 2 1 Calidad del aire Aceptable Vale Centro Centro 3 2 1 Calidad del aire Aceptable Vale 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 Parar chicos Con metralla Dale al Franco Sí, sí, sí Estoy bien Colas Franco ha muerto 3 2 1 Calidad del aire Aceptable A pistola Chicos A pistola Joder Me habéis dejado aquí Vale Sí, sí, sí Nosotros llamamos Promo Ay, ay, ay Chicos Metralla Más no Metralla Más no Para, para, para Vale A la mitad Ya está Voy No, espera, espera, espera Morro Sí Venga ¿Lo tiramos? ¿Qué saco? Calidad del aire Y medio, cambia a net Y medio ¿Por dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Por dónde viene? Sale por aquí ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Nos venimos a la Nos venimos a la Tiraron, tiraron Nos va a cargar Ok, me tengo Ha bajado esta de práctica Ya está, ya me levanto ya Chicos, chicos Tenemos uno adentro Tenemos uno adentro Revolta, Xavi Bien, maravosa Bastantes críticas Hostia Buena maja Cuidado Sí, ya no A esto no es Dejado Uy Cuidado Lo tenéis que llevar Para fuera, eh Que tenga los ojos Alejo, Alejo Sal de ahí Sal de ahí No me ha matado A ver, sin daño A ver, Diego Se necesita asistencia médica inmediata Me veis fuera Vale, lo tengo yo Estoy fuera, estoy fuera Eh, chicos Lo tienes Tinerio Lo tienes tú No es Xavi Xavi, tú Lo tengo yo Sal, sal de ahí Salgo A ver Sí, sácalo, sácalo de aquí Xavi Si no lo tienes en el ojo A ver, a ver Que oxígenate a niveles Chicos Curaos, chicos Curaos Lo saco de aquí Venga Chicos Tenemos un fraco Al fondo Que nos está Haciendo polvo Sí Antes intentando matarlo Pues se ha ido corriendo Sí, se ha ido corriendo para acá Vamos a tirar a niveles críticos Hostia Traumatísima Ahora ven en el entano Ahora chargasú, intenta levantar A ver si puedo, a ver si puedo Yo le seguiría disparando, eh, chicos Yo seguiría disparando Seguid disparando No pares No pares, no pares, chicos Ahí, ahí es un buen sitio, tío Dale vuelta ahí a Xavi Ahí es un buen sitio Te la ha llevado Se necesita existencia médica inmediata Agente ha matido Ahora tan salió Ahora la corota Primero Cinco, revivir, revivir, revivir No, 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 estoy, estoy, estoy Ahora no me hay daño ¿Estás? Estoy Agente fallecido Vale, vale Vale, ahora no hay daño ¿Quién ha caído? ¿El chave? Sí, sí, ya está, ya está No, el otro No puede morir nadie A muerte con el compañero Venga, daño Es que son los socios Saben cuando están levantando Daño, daño Ahí que queda una matriz en el centro Es que es imposible Sal, 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 sal de ahí, Alejo Sal de ahí, que me he voyo Eh, Xavi, ¿sigue en el suelo? Sí, sí, ya, ya lo estoy subiendo Vale, vale Chicos, me choca ya Venga Disparadle, disparadle Ahí sí le estamos haciendo daño Disparadle, disparadle Se le está haciendo daño un poquísimo mínimo Pero va, disparad, disparad, disparad 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 Disparad, que me va a matar, eh Disparad, chicos Que me tiene Venga Vale, ya está Va, que ya está, eh Venga, chicos Venga, que ya está Venga, que ya está Seguid matando, seguid matando Seguid matando Seguid, seguid Seguid matando Levanto, levanto ¿Quién está caído? Nadie, ¿no? Estamos todos, de puta madre Sí, sí, sí Uno, ahí, lejos de arriba Sí, sí, ya, 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 ya ¿Dónde está? Venga El franco El franco, el franco Ahí está, ahí, está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ala La mamá, por tanto Sí, sí Eh, bien Muy bien Muy bien Vamos, vamos Tienes decir imposible Se ha acojonado En cuanto le has dicho que te ibas, se ha acojonado Vale, vale Ahora, aquí coger llaveros Los que no hayáis ¿Dónde se coge? ¿Dónde está? ¿Dónde es? Ah, vale Espera, que es por el otro lado Es por el otro lado Que yo venía aquí a recoger balas Hay que subir por si medio ¿Dónde está? ¿Dónde está la bala? ¿Dónde está la bala? Eh, 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 aquí hay ¿Dónde está la bala? Vale, vale Aquí hay bala ¿Dónde es el colgante? ¿El colgante dónde? Ahora, ahora, ¿dónde te llevamos? Está arriba Yo tenía un pepe Por encima del avión, el ala ¿Y el parche ya lo tenéis también del té? No, no, no Yo es la primera vez que mató un jefe Ay, qué emoción Sí, pues vete con decoraciones y tenéis el parche A ver Quizá el reyjabac siga aparcado en la zona de descargando para discorso la zona de equipaje Seguirá a Cimerlón A ver Ya los perros a mí no me va a dar tiempo, tío Si queréis seguir ustedes meten más gente No Sí, yo debía hacer que me tengo que ir Ah, vale, sí Ya está Sí, pero los perros no, pero la llave La llave de mí se coge No, no, tenemos que llegar hasta los perros Si queréis Podemos echar una prueba de los perros Pero vamos Yo voy y llamo un poco No Yo ya me tengo que ir, chicos Vale, pronto solo nos va a ir Mañana ¿Y la llave? Una pregunta Para conseguir el colgante ¿Qué se tiene que hacer? Ah, vale, aquí ¿No lo has cogido? Vale Ahora ya lo tengo ¿Vale? Aquí, aquí, aquí Lo tengo, lo tengo Ahí, ahí Una pregunta Vamos a seguir limpiando hasta llegar Que queda aquí por lo menos Claro que se graben los perros Por lo menos Sí, sí Vamos a pararte Eh, enemigo Y la llave está ahí más adelante, ¿no? Creo Claro, sí Está aquí, está aquí Preparados todos para el contacto Vale, ahora ahí salen aquí Sí Vamos a encontrar en su niño Vamos a encontrarlo A encontrarlo y no lo vemos Esa es la cantidad de drogas Parece que es el niño En, en, en En una dulcería No sé Mirando por todos lados Sí Para mí es completamente nuevo Yo le jfk había matado a ninguno hoy, eh Yo le jfk había matado a ninguno hoy, eh Yo le jfk había matado a ninguno hoy, eh Boomer, porque ya puede ser Eso ya, estos dos ya los cuantaría Pero me faltaría un boomer Ah, pero queda algo ahí Queda uno rojo, ¿no? Sí El que sepa donde está la llave que vaya al primer Un ascensor Sí, sí Corrías directo para allá, ¿no? Para el ascensor y entrabas dentro Venga Sí, pero Pero antes hay que darle No, no hay que darle nada Hay que correr Al hacer el ascensor A ver si llego No, pero aquí no había Aquí no Que no había que darle nada Simplemente no morí Pero no había otro hábitat Ya estoy dentro Vale, ya se cierran las esas ¿Podemos matar ya? Sí, sí Sí, se va a matar Vale, pero en Ximerio no había otro sitio para cobrar ¿Esa era la única llave que se cogía aquí? No, aquí detrás Ahí está ropa Lo cual Sí, sí Claro, por eso lo deseo Y esa está atrás Como si se cierren las puertas No nos vamos a poner más Sí Sí, ahí está fuerte ¿Te has tirado todo, Ximerio? Vamos Bien, bien, bien Por la ventana Ahí, por las ventanas Ahí, ya está abierta Ah, yo decía Si pulsas el botón ¿Se abre la puerta? Chicos, han salido por detrás Han salido por detrás Cubríos Hostia, los cojones Ah, bueno, a mí, claro A mí no me lo da Porque si me ha ido Si no, yo lo sigo, yo Cogemos ahí Vale Hay que tocar el botón Para abrir La puerta No, ahí se apuerta Ah, vale Sí El ascensor se abre ahora Cuando terminemos de matar Aquí a todas las personas Se ha resuelto Ya está ¿Dónde era lo de las llaves? Aquí, donde estoy yo Muerto Ah, bueno Aquí, vete tú con llave, Pali Que yo ya he cogido las llaves Yo me quedo en el ascensor Porque existía toda la puerta Vale, vale, vale Al fondo, Pali, hay otra puerta Que se ha abierto Que también tiene otra casa Un tiro, un muerto Cuidado, un perro Sale por aquí arriba Joder Vete pa' dentro, Xevi Te curro a mi dentro Sí, sí Si tenéis fe por lo que tengáis Tirárselo al puto perro Vale Vale Preparaos para cualquier cosa Bueno, vale Ya sabes que otras sorpresitas Se guardan bajo la manga No, a mí una otra No, no, no Venga, venga Por el ascensor ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí con el Pali Sí, aquí Aquí es Vale Con el Pali ¿Dónde es? ¿Por dónde hemos venido? Aquí, aquí Con Alejo Aquí, donde está Alejo En ese cofre Estoy mirando En todos estos cofes Exactamente Y las graves Y todo Aquí, aquí es el Pali